Me lo dicen amigos y enemigos Que tú eres mi único problema Desde que ya no estás conmigo Dedícale a Cupido esta esquela Virgen del desconsuelo y del peligro Las noches ya no son como eran antes Ni son igual los pares y sus rostros Quedó esta pena de sala de embarque Y yo con este insomnio tan nosotros Cegada por la luz de otros amantes Cuando me echo a la calle Vida mía Se paran el reloj Y los calendarios Los andenes son todo despedidas Tu nombre ya no está En el diccionario Y antes de la muerte Ya no hay vida Si tú eres mi problema y mi pecado Quiero escapar Contigo está el infierno Pagar mis penitencias a tu lado Sin sentencia mi vida Me condeno A la cárcel sin puertas De tu abrazo Buscando entre el escombro del pasado No encontraré el perdón Tan solo tengo El recuerdo de un coche abandonado La tristeza y el tedio De los presos Una cena sin vino Ni invitados Te espero cada noche a mi regreso A ese aerial Que es nuestra cama Incluso Después de haber gastado Cien mil besos Quemándome mis labios Yo me acuso De descubrir tu cara en él En otros huesos Cuando me echo a la calle Vida mía Sepáran el reloj Y los calendarios Los andenes Son todo despedidas Tu nombre ya no está En el diccionario Y antes de la muerte Ya no hay vida Ya no hay vida Si tú eres mi problema Y mi pecado Quiero escapar Contigo hasta el infierno Pagaré mis penitencias A tu lado Sin sentencia Mi vida Me condeno A la cárcel Sin puertas De tu abrazo De tu abrazo Y enemigos Y enemigos De tu abrazo